¡Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de SkinClan! Ya sabéis que el sábado por la noche comenzó Arcadia, Arcadia 2, lo que quiere decir que ayer lunes tuvisteis ese primer episodio y esta noche tenéis el segundo. Recordaros también que por la noche subía Globo, subía Agar, subía Zombies, subía un montonazo de contenido que va a pasar también en parte el vídeo de las 4 de la tarde. Ya sabéis que a las 4 de la tarde siempre subíamos algo de Counter Strike o Opening de Cajas o SkinClan o lo que fuera. Como tengo demasiado contenido de subir, voy a pasar algunos vídeos de la noche a la tarde, así que disfrutarlo. Por otro lado, importante, la tabla de clasificación es Cristo, ten piedad. Para otros depositantes que depositen más de 3 pavos entráis automáticamente en Leaderboard que dependiendo lo que depositéis son más gordas o menos. Yo como siempre soy un jodido empedernido, pues aquí estoy con mi depósito de 1000 pavos. Me han dado una skin del último vídeo que hicimos que es esta maldita joya, la kill con firme de un Battle Scarlet que cuesta 44 pavos. Recordaros a todos por supuesto que tenéis el link en la descripción, desde ese link nos van a dar un código y ese código lo podéis pegar aquí. Os dan 10% extra de bonos de depósito de cualquier método de pago de SkinClub. G2AP con Visa MasterCard y 100 métodos de pago, las skins de Counter Strike, PayPal y PaySafeCard. Y por último, criptomonedas. Y todos los depositantes de abril entráis en el sorteo de absolutamente todo esto. Único requisito, ser depositante del mes. Y más importante, no pongas tu perfil en privado ni cambies el link de tradeo y no toques nada de Steam. Ya está. ¿Has depositado en algún momento? Estás dentro. No, es que no quiero participar. Vale, no pasa nada. Ya me lo dices cuando te haya caído el cuchillo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, un upgrade de locos. Tenemos que liar la parda porque tenemos 44 pavos. Que me encantaría que se convirtieran en 300. ¿Va a ser complicado? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer realmente 3 upgrade garantizados al 50%. 3, 2, 1, susto. A la izquierda. Ay, no mames. Oye, de verdad, todavía no la han cambiado. ¿En serio me va a seguir spoileando hoy con los upgrade? ¿Cómo lo puto odio, tío? ¿Cómo lo puto odio? Bueno, pues ya está. La skin que me habían dado gratis me ha acabado de comer un mojón. No está mal. Recordaros que tenemos el evento de héroes. Que quedan solamente 7 días. Que los que habéis conseguido abrir cajas y os han dado un huevo de puntos los podéis gastar en los sorteos. El sorteo nivel máximo es de putos locos. Pero claro, llegar al nivel máximo es complicado. Una huevo en Black Lemonade. No, es una pasta. Están locos. Están completamente locos. Poseídos de la cabeza. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? De verdad, no. En serio. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Porque el último día vinimos pillando cacho como cerdos. La de Will. 50 pavos. ¿Cuál es esto? Ah, vale. Mi querida amiga. Esta es mi amiga. Sí. Me llevo muy bien con ella. Siempre que abro 3 me suelta una bestia. Siempre. Sin excepción. ¡Ah! 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 Bueno, puede ser una profit. Ok. 97 de 150. Ya digo yo. Que hoy nos podemos llegar a comer un puto mojón. Por favor, dame un cuchillo. Una kill confirmed. No me des 3. AKS 47. Ok. Inglot 18. Perfecto. Es la peor. 86. No, siempre que os caiga mierda en una caja, chicos, no la volváis a abrir. ¿Qué es lo que hago yo? Volver la abrir hasta que me caiga algo bueno. Así soy. Bueno. Perfecto. Bueno, la OSP se tiene ese profit, ¿no? Madre mía de mi vida. De verdad. O sea, ya por cabeza me voy a, ¿no? O sea, me tiene que dar algo de esto. Es un 1%. Dame un cuchillo, pedazo de mierda. Vale. Ok. Bueno. Bueno, pueden ser dos profit. Esta es profit 100%, ¿no? Ok. Ok. Factor in losing stat track. ¿Cuánto cuesta esta con stat track? Que acaba de pasar. 6 far and water. Cuesta 8 pavos cada una. ¿Por qué no? 6 por 8 cuenta de 8. Por favor, algo gordísimo. Algo que nos saquemos la polla. La Glock 18 no vamos mal. Ganamos un pavo. Recuperamos los 8 y ganamos. Dos Glock 18. 13 pavos. Le dan la buena a él. Obviamente. ¿Qué pasa en las batallas de cajas últimamente? La Galil es la peor de esta caja. 7, 19. 8 pavos la caja. Por favor. Bueno, la Galil 7, 19. Ok. Vale. Confirmo que ya me ha ganado. Cuidado. 26 pavos. Estoy por delante. Por favor. Creo que he palmado por 2 e unos. ¡Vamos! Ok. Let's go. 49 pavos. Y hemos ganado un total de 93. 1 por 2. Fresco. ¿Qué vamos a hacer con 93? Multiplicarlo. Patina, por favor. Patina, patina. Ok. Vale. Y ahora se suma, ¿no? Odio de verdad los upgrade de aquí desde que pasa esto. Me la saco en mi malware. Porque no la voy a conseguir en factor de mi puta vida. A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar las cajas nuevas, obviamente. Community case. Tenemos estas que ya las vimos. Pero de aquí hay muchas nuevas. Anami. Porcentaje. 3,5 de ganar. 4,2 de ganar. 28 que se suma un 1. Otro 2,5 y un 2,7. No está mal. 5 de ellas. 150 pavos. Por favor. Es que no te pido que me des lo mejor. Pero dame algo decente. Esa puede ser profit. Esa, desde luego que no. Esta tampoco. Puede ser profit. O sea, de las 5, 2 pueden ser profit. Y ninguna lo es. 108 pavos de 150. Mira, para haber sido estampada. No ha estado mal. Ya estamos en el top 11. Ok. Ok. Vale. O sea, si me voy ahora mismo, me quedo igual, ¿no? 194. Me voy del tirón a probar las gordas. 35. Elden Ring. No me lo puedo creer. Cuchillos 3 gordos. Akas. Ay, qué movida. Ay, qué movida. Uf. Es un porcentaje mínimo de ganar, ¿eh? Claro, la pasta que te puedes llevar es muy gorda. Tío, merece la pena. Voy a abrir solo 5. Voy a abrir solo 5. No le voy a dar otra oportunidad. Si me quiere dar cosas que sé ahora. Tienen que ser todas gordas. Es que son 35 pavos. Es que depende tanto el estado. Perfecto. Perfecto. Ninguna. Bueno, o grey. No va mal, ¿eh? Fran, 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 Fran. Let's go. Multiplicamos por 10 pastizal. 528. Me he sacado 300 pavos. Ganamos pasta. Vale, estoy por retirarme. Es momento de retiro. 48 pavos. Otra Fire & Water. Debería entrar. Debería entrar por la lógica de que una me la ha ganado él. Otra debería ganarla yo. También os digo, hemos pagado 96. Bueno, ya me va ganando. Si te dicen, a mí nunca me va a dar la Glock 18 cara ni de coña. Hay 3. La muy barata, la intermedio y la super cara. Bueno, le voy ganando, pero porque está siendo lamentable. Por favor, dame la buena. No tiene sentido. Esto es una puta estampada. O sea, me va a dar una profit. Vale, pues me acaba de remontar un pavo. Me gana. Acordaros que me gana. Ok. Bueno. Bastante castaña, ¿eh? Bastante castaña. Madre mía, tío. Vaya estampada. No renta abrir la Fire & Water. Tenemos 36 pavos. Vamos a meterle un total de 200. Clavaos. Y nos vamos a ir a por algo de 400. Y diréis, ¿el qué hay? Joder. Talón vanilla. Me vas a decir que no te gusta. ¿El containment bridge? ¿Minimalware? ¿Cuánto costará? En Factory New. No está. Me vale. Vale. Creo que ya no te puedes spoilear. No estoy convencido. Va de puta madre. Ve, Fernando, por favor. Ok. 70 pavos más a la buchaca. Y este creo que me lo voy a sacar. Este creo que me lo voy a sacar. Retiramos. Vale. Y ahora con el resto. Hombre, con la pasta que estamos sacando. Todo el rato creo que podemos venderlo. Ok. Igual me he calentado, ¿eh? Y diréis, ¿por qué 800 pavos? Coño, vamos ganando pasta. Pues porque voy a hacer la puta locura. Vamos a probar la de 125. La saga. La nueva saga. Son todo, todo cuchillos. 51% un good knife. Esto es una pérdida de dinero espectacular. 23% de otra estampada. O sea, tienes un 74% de palmar. 30 pavos. Hostia, me da bastante canguel, ¿eh? Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. ¿Qué acabo de hacer? Por favor, uno bueno. Ok, un estileto. No más good knife. Un cazador. A ver. Este y este son profit, ¿no? 532. Y me he fundido. 650. 625. La verdad es que en mi mente podía pasar algo de esto. La verdad es que buscaba solamente esto. Me ha caído este. Bueno, no está mal. Le damos otra. Igual es una encendida. Igual es una puta encendida. 227.000. Por favor, dame uno bueno. Me va a dar los 5 good knife. Me lo merezco por hijo de puta. Me lo merezco por hijo de puta. Un flip knife. Ok, un paracord. Por favor, otro. Bueno. F. F. Vale, esta caja no me mola un pelo, ¿eh? La de New Saga es muy hija de puta. Cover knife siempre nos tiene que acompañar para darnos cualquiera de estas cuatro. ¿Recordáis cuando esta caja tenía un 3% de que te soltara una pedazo de puta bestia? Que era esta. Como ha ido bajando todo, ¿eh? 216. 68 pavos abajo. Por favor, unas dagas. Por favor, hija de la gran. No me lo puedo creer ninguna, ¿no? Bueno. A ver, dentro de lo malo es la mínima pérdida que puedes tener, creo. Le doy otra. Ya es calentada, ¿eh? Es calentada. Ok. Acabo de palmar mucha pasta en esta caja. Acabo de palmar en exceso en esta caja. Pero deberíamos hacer un upgrade, por favor No me lo puedo creer Chavales, yo sé que vosotros me queréis Yo también os quiero por partes iguales Esto es Cristo Ten piedad, ha caído varias veces a la izquierda Me la voy a puto jugar Y diréis, ¿para qué? Para luego abrir cajas y conseguir el premio gordo No me lo puedo creer Te spoilea cuando no te queda nada más en el inventario Se va a pasar Se va a pasar Hostia, que cara se me acaba de quedar Vaya jepeto de mierda Se me acaba de quedar 48 pavos Esto necesitaría un por 10 Me la juego, esto es una estampada segura A la izquierda, ¿por qué no? Por favor, me van a quedar 5 Ya está palmao, 100% En el momento que ya no te sale nada, 100% 100% F, comida de polla Nos quedan 5 cajas, ¿qué hacemos? 5 cajas, high tech, venga, let's go Actualizamos Tenemos un euro 60 de una caja, perfecto Muchísimas gracias Es increíble Actualizamos la página Y está en pala O sea, no me lo puedo creer Últimamente estoy pillando unas hostias Espectaculares Y eh, menos mal que me saca skins Chavales, como siempre recordaros Descripción del vídeo Página de skin class Jugar con responsabilidad O great putos locos ¿Qué le pasa? Está spoileado No puedo más ¡Suscríbete al canal!